Balaguer quiso preservar la vida del coronel Camaño, dice Mercedes Solís, hija del siete veces presidente de la república. Mercedes Solís dijo que estaba escondida debajo del escritorio del presidente Balaguer, que era el mismo escritorio que utilizó el dictador Trujillo, cuando su padre transmitió la orden. Quiero que preserven la vida de esos muchachos, habría dicho el doctor Balaguer, luego de garantizar al padre de Camaño, el general Fausto Camaño, que trataría de salvar esas vidas. Mercedes Solís, hija del doctor Joaquín Balaguer, reveló que en 1973 el entonces presidente de la república solicitó a la jefatura de las fuerzas armadas que preservaran las vidas de los jóvenes guerrilleros que habían venido al país encabezados por Francisco Alberto Camaño de Ño, y que esa orden fue transmitida al vice-almirante Ramón Emilio Jiménez, Milo. Y reveló que unos minutos más tarde llegó al Palacio Nacional un helicóptero militar, del que salió Milo Jiménez con unas botas altas, con mucho lodo, y con ropa militar y le informó al doctor Balaguer que Camaño había muerto en un intercambio de disparos. Dice Solís que Balaguer se indignó, que golpeó su escritorio con mucha fuerza, que dijo muchas palabras obscenas, que tradicionalmente no utilizaba, condenando el desenlace en que supuestamente habría muerto Camaño. Amlet Hermann siempre dijo que Camaño fue apresado vivo y fusilado. Allí también se tomó la decisión sobre el cadáver de Francis Camaño. Mercedes Solís habló ampliamente sobre su relación con sus hermanos, que son ocho los conocidos, y su relación con el doctor Joaquín Balaguer. Reveló que Balaguer y Bosch mantenían comunicación estrecha, y entre ellos se llamaban Joaquín y Juanito. Relató Mercedes Solís que Balaguer respetó y tuvo aprecio por Peña Gómez y que al morir José Francisco le dijo a ella ha muerto un amigo. Expresó que en el año 2000 el partido de la liberación dominicana le propuso a Balaguer llevarlo como candidato presidencial en la segunda vuelta, pero con Danilo Medina de candidato vicepresidencia, y que Balaguer rechazó esa propuesta, porque llevaba implícita la idea de que él fallecería en el ejercicio del poder. Balaguer. Dijo que su padre fue un hombre de una voluntad férrea, y que ella lo absuelve como persona y como político, porque vivió en circunstancias complicadas. Se preguntó hacia dónde hubiese ido el país si no hubiese sido Balaguer el presidente desde 1966. Su única crítica al doctor Balaguer fue no haber invertido más recursos en educación, siendo él educador y un intelectual que conocía la relevancia de la educación en la sociedad. Gracias por ver el video.